qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tutoriales JTS bueno el día de hoy vamos a enseñar cómo saber su local de votación en estas elecciones electorales 2021 que se realizará en Perú bueno gente este vídeo solamente valió para Perú no para otros países lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de Google Chrome ya sea en celular o en PC y abrir el siguiente link gente que les voy a dejar en la descripción del vídeo una vez que abran este link pues les llevará una pantalla de OMPE donde ustedes ya podrán saber el local de votación acá donde dice ingresos de ni vamos a colocar nuestra DNI una vez que está ahí pues lo vamos a dar en consultar vamos a esperar un momentico gente en este caso se nos arroja un uno tipo anuncio vamos a dar en entiendo y ahí te dirá si eres miembro de mesa o no ojo también el tiempo restante es de un minuto nada más por ejemplo ahí puedes ver el nombre y dónde te toca votar en este caso donde te toca votar Cajamarca de Guadalupe tipo de voto convencional número de mesa de sufragio te sale también sale local de votación dirección también te sale a ver y también la referencia frente de instituto superior tecnológico de Guadalupe en este caso gente me tocaría votar a mí en el estadio municipal me sale y bueno pues eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dale nos vemos en un próximo vídeo